No sé qué hacer, pues no hay quien me entienda He de encontrar a alguien que me condena No sé qué podrá hacer si nunca llegará La hora y el día al fin, todo se arregle para mí No sé qué hacer, pues no encuentro la forma De conseguir que la gente me honra No sé qué podrá hacer si nunca llegará La hora y el día al fin, todo se arregle para mí Seguro estoy, no pierdo la esperanza Conseguiré llegar al sitio donde no sé qué llevar No sé qué hacer, pues no hay quien me entienda He de encontrar a alguien que me condena No sé qué podrá hacer si nunca llegará La hora y el día al fin, todo se arregle para mí No sé qué hacer, pues no hay quien me entienda He de encontrar a alguien que me condena No sé qué hacer, pues no hay quien me entienda No sé qué hacer, pues no hay quien me entienda La hora y el día al fin, todo se arregle para mí No sé qué hacer, pues no hay quien me entienda